Claro, efectivamente Natalia, digamos, no hay otra lectura porque todo el mundo sabe que al gobierno nacional particularmente le molesta y mucho, sobremanera diríamos, aceptar el problema que existe en la Argentina sobre todo en materia de inflación. Y hay que decirlo, si con lo que en el 2006 llenabas un changuito en el supermercado, hoy la verdad es que no te alcanza ni siquiera para completar un cuarto de ese changuito. Es decir, si hoy gastás 100, cuanto hace 5 o 6 años atrás gastabas 25 pesos para comprar determinado producto o determinada cantidad de productos en un supermercado, te impulsa a avanzar con medidas, en este caso de imprimir billetes de alta denominación, estás haciendo con eso una suerte de reconocimiento, aunque por supuesto implícito, de que hay inflación en la Argentina. ¿Ustedes lo escuchan hablar al gobernador de la Provincia de Buenos Aires cada vez que tiene la oportunidad de referirse sobre todo a sus aspiraciones presidenciales? La frase de cabecera de Daniel Scioli es, nosotros garantizamos la continuidad con cambios. La pregunta es, ¿cuáles son esos cambios, Daniel? ¿Cuáles son esos cambios que hay que hacer sobre todo, por ejemplo, en este caso en materia de política económica? Porque si uno responde a esa pregunta, en realidad lo que estaría haciendo es revelando las críticas que tiene el gobernador Daniel Scioli para con la gestión del Gobierno Nacional. Se sabe, primero, que Scioli quiere ser candidato presidencial, segundo, que los números no le dan, porque aun cuando sus encuestas hablen de que por lo menos en la primera vuelta está ganando la elección frente a Mauricio Macri, frente a Sergio Massa, sus encuestas también dicen, aunque ellos no lo digan, que en el ballotage se le complica y mucho poder garantizarse el triunfo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tanto si le toca eventualmente competir contra Mauricio Macri, como si le toca competir contra Sergio Massa. Entonces, el gobernador sale, como se dice en la jerga política, a cazar afuera del zoológico, porque cazar adentro del zoológico, es decir, reconquistar a los que ya están con nosotros, no tiene mucho sentido ni razón de ser, dice el zoolismo, tenemos que salir a buscar aquellos otros que son críticos para con el gobierno nacional y entonces avanza en una serie de declaraciones que efectivamente se muestran abiertamente en contra de lo que ha sido hasta ahora la posición del gobierno nacional. Algunos datos para entender esta discusión. ¿A quién le sirve que la Argentina imprima billetes de mayor denominación? Primero y principal a los bancos, porque como efectivamente dijo el propio Marangoni, ahorraría muchos recursos, sobre todo en cuestiones operativas, particularmente en aquello relacionado, digamos, con la distribución del dinero a los cajeros automáticos. Le sirve y mucho también a las empresas transportadoras de caudales. En el último mes se conocieron datos estadísticos que dan cuenta, por ejemplo, ProSegur, la más conocida de todas, que tuvo que incrementar en un 25% la cantidad de camiones que tenía realizando esa tarea en la República Argentina y consecuentemente con ello también en el mismo porcentaje la cantidad de trabajadores que son los que van en esos nuevos camiones para poder garantizar un servicio de distribución de todo el dinero circulante que hace falta reemplazar en los cajeros automáticos. Le sirve a quien imprime billete también, porque es una medida ventajosa, porque en la Argentina y en cualquier otro lugar del mundo, no sale gratis imprimir billetes. Miren, en el 2006 la Argentina gastó 126 millones de pesos para imprimir la cantidad de billetes que circulaban en la economía argentina. En el año 2012 gastó 881 millones de pesos. Y en el año 2013 le salió, garantizar la cantidad de dinero circulante en la Argentina a la casa que imprime los billetes, 1.002 millones de pesos. De manera que también para ellos significaría ahorrar costos nada más que en términos de la cantidad. ¿A quién perjudica? Perjudica a los comerciantes, porque efectivamente falta cambio y mucho en la Argentina. Hoy por hoy cifras oficiales, estadísticas oficiales circulan en la economía argentina 127.500 millones de pesos, de los cuales 113.000 millones son billetes de alta denominación hasta lo que tenemos hoy que es el tradicional, el conocido por todos, billete de 100 pesos. Si incrementamos la circulación de billetes de alta denominación, por supuesto que hay muchos que se van a ahorrar recursos, pero hay otros a los que les va a complicar la vida, básicamente porque, bueno, tiene que ver con esto que decíamos recién, entorpece a veces el normal funcionamiento de una economía, el hecho de que los comerciantes no dispongan cambios. Pero la clave de la declaración de Marangoni, que además no es un tipo común y corriente dentro del gabinete de gestión de Daniel Scioli, fue vocero del gobernador allí por 2007 cuando asumió al frente del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, es en términos estrictamente reales, más allá de lo que el cargo o el sello del lugar que ocupa en el Banco Provincia diga, un vocero del gobernador, las declaraciones de él, dichas a través del diario Clarín, en una columna que está escrita nada más que para hablar de la necesidad de imprimir billetes de alta denominación en la Argentina, es una de las tantas, se vendrán más, estrategias de comunicación del gobernador para empezar a diferenciarse del kirchnerismo, justamente por eso que te decía recién, salir a cazar fuera del zoológico. Sí, y de alguna manera también declaraciones al vino, quizás no coincidís conmigo, pero declaraciones que pueden ser muy bien recibidas para los propios ciudadanos de a pie, hoy también es engorroso para la propia gente extraer del cajero automático el monto mínimo que permiten los cajeros automáticos cuando ni siquiera algunos están actualizados con relación a este monto mínimo que 2000 pasó a ser 3000, hablamos de los bancos estatales de la provincia, pero hasta eso es un problema porque hoy día necesitamos generalmente para la vida cotidiana sumas un poco más altas. No, claro, definitivamente, claro, por supuesto, incluso hasta entendida en términos de la seguridad para que la gente no circule digamos por la calle con tanto volumen de billete o fajo en los bolsillos y demás, en ese sentido, pero hace muchísimo tiempo que en la Argentina el usuario digamos de una cuenta de caja de ahorro, el que percibe sus saberes en la caja de ahorro, le resulta casi imposible. ¿Cuánto hace? Ustedes hagan un ejercicio. ¿Cuánto hace que no van a un cajero automático y pueden sacar un billete de 10 pesos, de 20 pesos? Ahora, con suerte, con suerte podés tener un billete de 50 pesos en los cajeros automáticos. Pero ahí está, más allá de la practicidad o no y en todo caso de los sectores a los que beneficiaría y a quienes perjudicaría una medida de esta naturaleza, lo que está claro efectivamente es que tiene que ver con una estrategia de comunicación del gobernador para empezar a darle forma a ese lema que repite por todos lados y sobre el que nadie le pregunta al gobernador cada vez que dice continuidad con cambios, cuáles son los cambios que él haría en este caso diciéndolo, aunque sin hacerlo de manera directa, que le preocupa las cuestiones vinculadas con la economía y particularmente con la inflación en la Argentina. Estrategias de comunicación, Albino, que pueden tener que ver con lo que también deslizó hoy acerca de las pretensiones de algunos sectores de desestabilizarlo. Bueno, esa es otra clara estrategia de comunicación del gobierno de Daniel Scioli. Miren, yo les cuento algo. En la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el gabinete de Daniel Scioli, ya están muy preocupados por lo que puede pasar en diciembre en la Argentina. Acordate, septiembre recién arranca, empezamos a hablar de movimientos desestabilizadores. Están muy preocupados porque la verdad, hay que decirlo, a lo largo de estos últimos años, en la Argentina los diciembres han sido caóticos. En el último diciembre hubo 30 muertos, por supuesto que ninguno de ellos en la provincia de Buenos Aires, por otras cuestiones, por reclamos salariales. La verdad es que hay un caldo de cultivo para que por ahí, eventualmente, algún partido político con aspiraciones de poder hacer una buena elección en diciembre del año próximo, saque rédito de generar caos en la República Argentina y en este caso en la provincia de Buenos Aires. Es toda una tentación para la política argentina. Lamentablemente, los vicios de la vieja política siguen, aun cuando las caras aspiren a presentarse como los renovadores. Aclaro, no me refiero al frente renovador, sino a la denominación discursiva que le dan cada uno de los nuevos espacios políticos que aparecen en el universo de alternativas políticas en la República Argentina. Están preocupados en la gobernación por lo que puede pasar en diciembre. ¿Y qué hace Daniel Scioli con declaraciones altisonantes de este tipo? Empieza a abrir el paraguas señalando a los sectores que ellos creen pueden llegar a impulsar algún tipo de manifestación popular, sobre todo en las zonas más críticas del conurbano de la provincia de Buenos Aires, ya colgándoles el cartel de desestabilizadores. Es una estrategia de comunicación que en algún punto persigue, o a través de la cual el gobernador persigue en algún punto, primero, señalar aquel que él cree que puede llegar a tratar de sacar rédito político por la situación económica y social en la Argentina dentro de un par de meses, pero además, y esto también es muy particular y tiene que ver con la manera en la que Scioli maneja habitualmente su discurso, siempre responsabilizar en el otro lo que pueda llegar a ocurrir en la provincia de Buenos Aires. Lo ha hecho con todos, lo ha hecho con los docentes, si vos querés, en aquel spot que todo el mundo conoció en su momento cuando relanzó su campaña a través de un spot televisivo diciendo aquí está el gobernador que lucha porque haya clases en la provincia de Buenos Aires, justamente para que en el imaginario que lee esa publicidad quede la idea de que en realidad si no la hay es porque los docentes son responsables, no porque él no lo hace. Estrategias discursivas de un gobernador lanzado en una campaña presidencial que sabe que se le está complicando, mucho tiene que ver por mérito propio, quiero decir, por objeciones a su gestión en la provincia de Buenos Aires y también, por supuesto, por el hecho de que pretende ser, por lo menos hasta ahora, el candidato del oficialismo y todo el mundo sabe, siempre le cuesta, sobre todo en un balotage, al candidato del oficialismo poder ver coronado en este caso su sueño presidencial.